Conociendo el suelo Otro recurso importante para el desarrollo de la vida es el suelo. Este es la capa superficial de la corteza terrestre, donde habitan los seres vivos. Los suelos que componen la capa terrestre son el producto de la fragmentación de rocas, ceniza volcánica y polvo cósmico, proceso que se ha realizado durante años. Las plantas hunden sus raíces en el suelo para sostenerse, absorber agua y nutrirse. Los animales caminan sobre el suelo y se alimentan de las plantas que produce la tierra. Las personas cultivan la tierra, explotan las minas y viven de lo que produce el suelo. El suelo está formado de diferentes elementos, como rocas, tierra, agua, restos animales, vegetales y microorganismos. Características del suelo El suelo posee sustancias orgánicas e inorgánicas. Las sustancias orgánicas son todos los restos de animales y plantas que han muerto y están en proceso de descomposición. Sirven como abono. Las sustancias inorgánicas son las rocas, arena, arcilla y otros materiales que enriquecen el suelo. Contienen partículas de diferentes tamaños y características. Albergan nutrientes. Almacenan agua. Tienen propiedades físico-químicas relevantes. Se degradan por el mal manejo. Contienen minerales como nitrógeno, fósforo y magnesio. Evolucionan con el tiempo. Usos del suelo. Utilizado en la agricultura para la siembra de cultivos. En la extracción de recursos minerales. Para uso industrial, instalaciones para la transformación de materias primas o elaboradas. Para el uso de servicios, el transporte y las comunicaciones. Para asentamientos humanos. Como hábitats de diversos grupos de animales. Para el uso recreativo, cultural y científico. Y en la protección de la naturaleza. Como parques naturales, jardines, reservas, etc. Es importante cuidar nuestro suelo. Ya que es un elemento vital para todos los seres vivos. No lo contaminemos. Es hora de cambiar por el bien nuestro y el de las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!